El patrimonio artístico Yo parto de una obviedad como esta mañana el profesor Labastida Y es que todos aceptamos que el patrimonio artístico es parte del patrimonio cultural Pero esta obviedad hay que matizarla y es porque, como se ha presentado ya aquí El criterio artístico es el criterio más antiguo aceptado para reconocer el patrimonio Y esto ha condicionado enormemente, como ya se ha puesto aquí de manifiesto El reconocimiento de otros patrimonios No solo la aceptación de otros patrimonios como el actual Seguro que muchas veces han oído eso de Pero esto es arte y esto lo tiene que comprar el Estado ¿Qué es esto? Esto no Sino también que a los historiadores del arte nos ha costado mucho entender Que existen otros patrimonios tan importantes, tan valiosos como el nuestro Y ser solidarios Yo creo que es más que una metáfora Que lo que se diseñó para Academia de Ciencias Acabara siendo una pinacoteca, el Museo del Prado Desde que abría sus puertas en 1819 Lo siento, pero para los españoles pensar en museos inmediatamente es pensar en arte Y pensar en arte casi es sinónimo de pensar en pintura Y eso ha empequeñecido nuestro concepto de patrimonio Este lugar hegemónico que ha tenido el Museo del Prado Ha marcado muchísimo porque ha dado el modelo de museos hasta épocas muy recientes Los museos provinciales eran museos de bellas artes Luego, gracias a las campañas arqueológicas del siglo XX Entre otras cosas para buscar la identidad Se les añadía una sección de arqueología Pero evidentemente las secciones de bellas artes de los museos provinciales Se comparaban con el Prado y siempre salían mal parados La prevalencia de este museo y su especialidad, que era la pintura Era la que ha marcado el patrimonio artístico español Y es curioso porque el propio Prado ahora se identifica con otros museos Que es el Metropolitan o el Louvre Y no se da cuenta que con eso lo que está perdiendo es su propia identidad Pero, en fin, esto es lo que ha marcado enormemente la investigación Del patrimonio artístico, su valoración, su recuperación y su restauración Y hoy sigue siendo así ¿Por qué? Pues porque el Museo del Prado es el que cuenta con más recursos y potencialidades Tanto por su colección como por la capacidad de llamar patrocinios Pero es que es el único que no ha visto recortado el presupuesto prácticamente Mientras que el resto de los museos, hay que decirlo, están casi en la indigencia Tienen incluso problemas de mantenimiento Esto, encima, no tienen los mismos fondos que el Prado Y no tienen la misma capacidad para gestionarlos Luego no pueden dinamizarlos Si entran en la página actual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Verán que en el recuadro de instituciones culturales Van a encontrar el Museo Nacional del Prado El Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía Y el Museo Thyssen Y luego un cuadro que es muy enigmático Que dice otros museos Bueno, en esos otros museos quiero recordar que están El Museo Arqueológico Nacional El Museo Nacional de Arte Romano El Museo Nacional de Escultura El Museo de América Y, claro, el Museo de Cantabria El Museo de Altamira Pero están en otros museos Esta situación, desde luego, es sorprendente Pero lo que más me sorprende todavía Es que nadie haya llamado la atención sobre este hecho ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que Otra de las condicionantes que ha tenido en España Esto del patrimonio es el centralismo Padecemos un centralismo Que sigue siendo uno de nuestros problemas De nuevo, la prioridad, por ejemplo En las adquisiciones es el Prado Si sale, yo como medico a Goya Un cuadro de Goya El retrato de Juan López Robredo Pintado en 1800 Importantísimo Como no añade nada para el Prado Pues entonces se deja exportar Pero bueno, puede añadir algo para Zaragoza O para otro museo Pero, insisto El centralismo es algo que sigue estando Y sigue siendo algo prevaleciente Bien, entonces Si no hay duda Como decía al principio Para la sociedad De que el patrimonio artístico Hay que conservarlo Lo que sí quiero poner sobre la mesa Es que el concepto que tenemos De patrimonio artístico Es muy limitado Incluso cumpliendo los requisitos estéticos Los criterios estéticos Está expuesto a perderse Porque no enriquece nada para el Prado Bien, la ciencia encargada de estas tareas Es la historia del arte Es la ciencia La ciencia de la historia del arte Y el patrimonio han ido de la mano En el caso español Aunque digamos que se gestan En el siglo XVIII Es a finales del siglo XIX Cuando cobran carta de naturaleza Sobre todo por la crisis de identidad del 98 En el 98 es cuando el patrimonio artístico Empieza a afianzarse Y cuando la historia del arte también El patrimonio Incluido el arqueológico Por las medidas legislativas proteccionistas La historia del arte Porque consigue por primera vez Entrar en la universidad En 1904 Y luego va a tener también Un espacio intelectual En el centro de estudios históricos Pero esta realidad No sería completa Si no pusiéramos la otra pata Que ha ido unida A este reconocimiento del patrimonio Y es que el patrimonio artístico Ha sido siempre un recurso turístico Es decir Ha ido unido A una de las industrias nacionales fundamentales Que es el turismo De manera que la puesta en valor Del patrimonio y la ciencia de base Van unidos a la industria turística Y eso va unido A los criterios de conservación Y esto es importante ¿Por qué? Porque es curioso Que en España Sabemos que el patrimonio es heredado Que lo tenemos que conservar Pero no es suficiente razón La conservación Para justificar las decisiones Y lo digo aquí Hay que cerrar las cuevas de Altamira Y nos echamos todos a temblar Sí, pero es que tenemos que conservarlas Sí, pero es que viene el turismo Es que no tiene visitas Ahí tenemos un problema Yo entiendo que es muy difícil Me imagino lo que pasaría en Andalucía Si les decimos que tenemos que cerrar la Alhambra Pues claro, dirían En el monumento más visitado de España No podemos cerrarlo La presión turística Que se está ejerciendo sobre la Alhambra Lo que dice es que Como sigamos así No sé cómo vemos cuánto va a durar Sí que es cierto Que a lo mejor Lo que la gente no sabe Es que lo que le enseñan de la Alhambra Es una mínima parte Y que además La mayoría de lo que ven Es del siglo XIX Pero lo cierto Es que el turismo Está realmente ejerciendo Bueno Como la ciencia de la historia del arte Se asienta en un momento En lo que hay que hacer Es clasificar y documentar Muchas de las investigaciones Se publicaban como guías turísticas Pues lo cierto es que El positivismo y el formalismo Ha sido la manera Que se implantó De hacer historia del arte Una historia del arte Quedó siempre muy cargada De calificativos Y de retórica emocional Para tratar de transmitir La experiencia estética Y esto ha sido algo Muy característico De la literatura De la historia del arte En España Que todavía Todavía está muy presente Y es cierto Porque a los que nos escuchan Les gusta ver Cómo nos emocionamos Yo lo siento Pero me emociono De otra manera Pero no con calificativos La democracia Ha supuesto un replanteamiento En los planes de estudios Universitarios Y esto también Hay que unirlo A los problemas Que han ido unidos Con las incompatibilidades Y con la ley de la ciencia Algo que por fin Se ha conseguido Digamos Subsanar Con la nueva ley De 2011 ¿Por qué digo esto? Porque la universidad Y los museos De arte Se distanciaron Enormemente Enormemente Y ahora estamos Casi enfrentados No sé a dónde Vamos a llegar La existencia De un ministerio De cultura Supone desde luego Un punto de inflexión En la política Cultural española Pero el hito Que visualiza Ese punto de inflexión En la historia del arte Es la famosísima Exposición de Velázquez De 1990 Los que nos dedicamos Al arte no entendimos nada Porque como la gente Hacía cola Para ver lo que siempre Estaba allí Y no aprendimos La lección Y es que tenemos Que comunicar A Tapuerca Lo ha conseguido Luego los científicos Tenemos que dejarnos Contaminar un poco Y comunicar Y así entenderemos Que la gente Vaya a ver a Velázquez Aunque Velázquez Siempre está allí Bien Si damos la espalda A la sociedad Si seguimos Aferrados A esto Va a ser muy difícil Que podamos sobrevivir Ahora bien Eso es una cosa Y otra cosa Es el afianzamiento Del modelo de gestión Que se está implantando En la cultura Y que desde luego Desde 2000 Se ha afianzado Y es el modelo De gestión privada Donde lo importante Es el impacto mediático Y la rentabilidad Entendida En términos económicos Esto A la historia del arte La ha desplazado De los museos de arte Hoy se habla De economía De mercado Y de cuenta De resultados En un museo Como el Prado Donde el visitante Ha pasado a ser cliente Este es el modelo Que hemos elegido Para gestionar Durante la bonanza económica El problema Es que no hemos creado Infraestructuras Y nos ha llegado La crisis En esta crisis No sé Lo que será Del futuro De los museos Pero si la crisis Vale Para que podamos Devolver a los museos A lo que es Su rentabilidad principal Que es un lugar De encuentro De cultura Y de enseñanza Pues bienvenida Sea la crisis Porque si no Lo que vamos a hacer Es transformar Los museos Y al final Podemos pagar La deuda Con las meninas Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.